Hermanos Ortega, nosotros como Intendencia Municipal y como Secretaría de Coordinación y Movimientos Sociales hemos recibido la solicitud del Mercado Uyuni, cabeza de su presidente y de sectores dedicados a la venta de estos productos para que se proceda a la organización y reubicación de los hermanos compañeros que llegan del área rural con productos para vender a las amas de casa. En una reunión en coordinación con esta federación nosotros hemos llegado a un consenso en que ellos se puedan ser trasladados a lo que significa el Mercado Catedral que desde el 2016 ellos ya cuentan con un acta firmada, se ha creado este mercado para que puedan vender nuestros compañeros del área rural. Como podemos observar en el sector de Hermanos Ortega está totalmente expedito, Cali Arce, Santa Cruz, Colquechaca, Asunción ahora las personas, los peatones pueden transitar con total normalidad, los vehículos de igual manera y bueno, nuestros compañeros del área rural que venden sus productos del productor al consumidor se encuentran en el Mercado Catedral. En el Mercado Catedral hemos podido observar que se encuentra, hay muchos vendedores, ¿no? Entonces eso hace que como municipio tengamos que ver otras alternativas, ¿no? El Mercado de Villa Santiago ya está siendo habilitado, es un mercado, un galpón sumamente grande para que ellos puedan tener todas las comodidades. De igual manera se están avanzando las reuniones con la gobernación para habilitar el mercado campesino de nuestro departamento que queda ubicado en el sector de Cantumarca. Lo que queremos como municipio es tener una ciudad mucho más organizada, mucho más ordenada. Obviamente que esto ha afectado a las personas que son revendedores y mal llamadas cateras, ¿no? Entonces eso es el problema que venimos atravesando en este momento. La intención no es perjudicar a nadie. En tema de los hermanos productores del área rural, ellos han decidido retirarse al sector de la Catedral puesto que ellos no tenían las ventas necesarias en el sector de Manos Ortega porque las revendedoras se camuflaban en donde ellos, ¿no? Entonces hemos pedido que las revendedoras puedan ocupar sus mercados, sus puestos en sus mercados que ellos tienen. ¿La Catedral ha colapsado, Capitán? Bueno, nosotros como Intendencia nos encontramos en el lugar pudiendo dar comodidades, se está abriendo una puerta más para el ingreso. En caso de que existan varias personas que no puedan obtener un puesto, van a ser trasladadas al mercado de Villa Santiago. Y si debemos de dar otros sectores a habilitar, lo vamos a hacer. No vamos a permitir que nuestros compañeros del área rural estén sin un puesto. Gracias. 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 Gracias.